Bienvenidos mis amigos de Salateando a un nuevo video. Esta vez nos hemos venido hasta los Planet Renderos a disfrutar un poco lo que es el rico clima y por supuesto a disfrutar un poco acá el famoso Mirador. Déjeme decirle que este lugar es muy famoso por el clima y por ser visitado por muchas personas. A esta hora de la tarde. Una por el rico clima que tiene, la altura que tiene el lugar. Aparte por esta vez apreciar la luna que está muy maravillosa. Otro punto muy importante también es apreciar lo que es el bonito paisaje de la ciudad de San Salvador. Al fondo se puede ver la carretera hacia el aeropuerto, hacia la costa. El lugar es muy visitado por personas extranjeras y de la capital y de todo el país. Una zona bastante fuerte en turismo y en gastronomía. A los alrededores podemos encontrar una serie de restaurantes, pupusas, comidas mexicanas, quípicas, etc. Entonces aparte venir a disfrutar lo que es un bonito ambiente. Venir a disfrutar de nuestro paladar. Así que los dejamos un momento para que puedan apreciar el bonito ambiente que se vive. En esta tarde, en esta tarde noche. ProSalem Bolón de San José, ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.